La Secretaria de Cultura, Turismo y Patrimonio, La Chiqui Santiago, ha destacado la labor de las escuelas de formación artística y cultural de Barranca Bermenja y FAC y la importancia del ballet clásico. Este proceso de nivel avanzado es uno de los que se fortalecerá con nuestras escuelas de formación artística y cultural. Al igual que la funcionaria, también estudiantes y director de la escuela de ballet resaltan el hecho de tener en cuenta este tipo de formación artística en el distrito. Yo conocí a esta escuela gracias a las FAC y pues continué mi proceso ya que me apasiona mucho el ballet y la danza. Las FAC son una gran oportunidad de aprendizaje. Fue una experiencia bastante divertida y emocionante el momento de aprendizaje con los demás compañeros y el momento de presentarnos en el escenario. El programa FAC sí ha sido un programa, es un programa asertivo para fortalecer nuestras diferentes expresiones. En este caso el ballet, que no digo que por primera vez en Barranca, pero sí mi escuela ya registra varios años en proceso. Hemos tenido alumnos que solo han pertenecido al programa FAC y solo se han recibido clases a través de este programa. Y se mantienen, y se mantienen. Inclusive me llego a pensar que son alumnos talentos. La escuela Chatowski es la encargada de formar a estos exponentes del ballet clásico de la capital petrolera de Colombia. La escuela Chatowski es la encargada de la capital petrolera de Colombia.